¡Suscríbete al canal! Estuve jugando un poquito anoche para probarlo y entenderlo, está en inglés por ahora y me temo que saldrá también en inglés, pero tiene unas mecánicas muy interesantes y ciertamente me ha gustado, me eché una run y al principio me costó un montón entender ciertas cosas, pero luego le vas pillando el truquillo, ¿vale? Y gusta bastante, yo os lo explicaré a medida que lo vamos jugando. Es un roguelike, lo siento, lo siento, me declaro culpable, me encantan los roguelikes, me fascinan, ¿vale? Por lo cual tiene muerte permanente, tiene progresión y tiene mucho de dungeon crawlers, de RPG por turnos, lo cual me encanta porque mezcla un poquito de aquí y de allá, ¿vale? Lo combina todo y ha salido una cosa bastante bonita, ¿vale? Tiene además un apartado gráfico muy, muy, muy pulido, muy bonito y nada, quiero que lo veáis, ¿vale? Me recuerdo un poquito, no sé si conocéis un juego que se llama Crit of the Necrodancer, ¿vale? Que era también un dungeon crawler, creo que también era, no sé si era roguelike, un poquillo, tenía algo de roguelike, no me acuerdo, ¿vale? En el que tienes que seguir el ritmo de la música por casillas y dependiendo de tus actos, pues, o sea, de cómo te movieras en las casillas y tal, pues los enemigos hacían otra cosa, otra y tal, pero bueno, aquí lo veréis, ¿vale? El movimiento es así, es por, digamos, por casillas y por turnos, cada salto, cada movimiento, cada casilla que tú avances es un turno, o sea, el enemigo avanza al igual que tú, ¿vale? Hay varios juegos que siguen esta temática, Crit of the Necrodancer, Book of Demons y tenía otro en la cabeza, el nuevo de Zelda, el de los artilugios musicales, que no me sé el nombre ahora Y la verdad que funciona, funciona bastante bien, el tutorial no lo voy a jugar, ¿vale? Lo jugué anoche para entenderlo y ya está, vamos a start game directamente, ¿vale? La lava hace mucho daño de lava, o sea, las pilas de lava hacen mucho daño, hay pilas de lava en las que si te las ingenias para que el enemigo las cruce, recibe muchísimo daño Esto me recuerda mucho a Sail of Light, esto el cargado aquí a la derecha, ah no, que no podéis verlo, estoy yo, nada Tienes un mapa en el que te puedes transportar un poquito a los enter de Ganjan, ¿vale? Para irte moviendo por el minimapa como tú quieras En fin, empezamos así, ¿vale? Recuerda que es una beta, no hay cinemáticas, no hay introducción, simplemente pum, te meten en el juego, juégalo, pruébalo y listo Empiezas aquí, entonces tienes una interacción que es un pedestal en el que puedes coger un minion, ¿vale? Para que te acompañe ¿Qué es un minion? Una invocación, o bueno, digamos que absorbes el poder de ese enemigo, porque todos son enemigos, ¿vale? Estos tres son enemigos que te encuentras en el juego, y cada uno de ellos te da dos habilidades, entonces tú puedes decir lo que tú quieras Abaddon, mola, que lo estoy esperando anoche, que simplemente invocas un minion al azar, ¿vale? Invocas un minion al azar con Abaddon, está guay Luego tienes el... ¡Ey, déjame seleccionar a otro! ¿Por qué no me dejas seleccionar a otro? Ahora Vale, luego tienes el dragón, que tiene una llamarada, y tienes que... Creo que puedes tirar un barril La mandrágora no la he probado, así que voy a poner la mandrágora, ¿ves? La equipas Completar Entonces, ahora tienes las habilidades de la mandrágora ¿Qué haces? Un... Como un knockback a todos los enemigos en frente del personaje, en todas estas casillas de aquí Por ejemplo, yo hago así ¡Pum! Los empuja, y supongo que les hace daño Los stunea Y si golpean contra... Contra algo, creo que recibe más daño, ¿no? Sí, si golpean contra un muro, por ejemplo, si yo le golpeo aquí Y golpea contra este muro, recibe 60 más de daño Ok, eso como veis me ha consumido maná Tengo dos pociones Y luego tengo esto, genera un... Unas viñas, unas viñas no, unas raíces venenosas De 3x3, o sea, un cuadro de 3x3 delante de mí, ¿no? Ok Que envenenan y stunean Ok, perfecto Vale, lo segundo, cogemos un arma al empezar Tenemos la lanza del defensor Tiene 23 de daño 5% de mágico, ¿puede ser eso? Cuando te mueves, incrementa la defensa... No, el poder... ¿Cómo? PDF, ¿qué es eso? Física, ah, Physical Defense, supongo Defensa física en 5 stacks Se te queda 5 veces Vale Y cuando saltas, tienes un 5% de probabilidad de que el Blink no se gaste El Blink es esto, ¿vale? Las botas Esto es simplemente para desplazarte y que no acabe tu turno ¿Veis? Tú te desplazas y tu turno no acaba Está bastante bien Y... Esto es una espada melee, si no me equivoco, sí Esto pega esa melee, ¿vale? Las 3 casillas de delante Me quita un 20% de mi vida máxima Pero cuando hago un crítico, recupero 10 de vida Y me aumenta el dodge un 5% Voy a llevarme la espada esta, ¿vale? Podemos romper estas cajitas, que hay oro También hay comerciantes Hay eventos Está muy bien Vale, y para desplazarnos, por ejemplo Si yo quiero girar para arriba, en lugar de moverme Pulso el Shift y cambio de dirección, ¿vale? Para no gastar el turno Con la X gastamos el turno Para que los enemigos avancen o etc Vale, aquí tenemos unos enemigos Perfecto ¿Veis? Cuando yo me muevo, ellos también Nos movemos todos al mismo tiempo, al unísono Si yo estoy quieto, no ocurre nada Por lo cual puedo pensar Entonces, yo puedo Girarme hacia arriba Pasar turno, que él avance Y aquí podría golpearlo con esto O podría tirar las viñas Pero las viñas igual es mejor con la escoba al lado Por lo cual yo puedo moverme aquí No se mueve Vale, aquí puedo pegarle ¿Veis? Ahora está melee Puedo pegarle Tiene cuatro de... Bueno, ¿qué es este cuatro? No es subida Subida es la barra roja ¿Vale? El cuatro son el número de acciones Que puede recibir hasta quedar estuneado ¿Vale? Vulnerable Si tú le rompes esas cuatro acciones Quedarás estuneado Entonces le podrás pegar sin que él te haga nada a ti Hay armas que gastan más acciones Hay armas que gastan una Hay armas a distancia ¿Vale? Para quitearle, por ejemplo Entonces yo le pego Entonces le he consumido dos acciones Mi arma consume dos acciones ¿Por qué? No lo sé Bueno O será por la debilidad del personaje o algo ¿Ves? Se lo rompo Y queda como... En el que yo puedo pegarle Sin consecuencias ¿Veis? Está muerto Y recién más daño Hay objetos Hay reliquias Está muy bien Haces daño de agua Vale, lo cojo Vale, puede ser un rayaco de agua, ¿no? A ver, avanzas Vale, aquí puedo pegarle Pumba Vale, él está casteando esto Y como veis en los cuadros pone uno Significa que dentro de un turno hará daño en esos cuadros Por lo cual, me alejo Perfectamente Le rompo la armadura Le pego Y está muerto Y con la escoba supongo que igual, ¿no? Pum De hecho, si le rompo ahora ¿Se le cancela el hechizo? Sí Vale, eso no lo sabía, ¿vale? Estaba probando Vale, facilito, ¿no? Listo Pues se trata de eso De administrar tus turnos Y de administrar sobre todo Cómo te mueves Me gustaría utilizar El hechizo de agua, tío Quiero utilizar esto Pero mira Voy a aprovechar Que está al lado de esto Y voy a golpearlo Pumba Estuneado Entonces puedo acercarme Golpearlo Romperle Y aquí Como tengo el cerdo al lado Y no puedo hacer nada Lo que voy a tirar es un blink ¿Vale? Tiro un blink Me alejo de él Y le voy a tirar un pergamino A ver qué hace esto Vale, le he roto una defensa Y lo he puesto débil Al físico Y avanzo Aquí Voy a dejar que avance él En lugar de avanzar yo Voy a dejar que avance él Pum Listo Este es a distancia Uff Bueno, rompemos Ok Sencillito, ¿no? Por ahora Ya veréis el boss Antes me eché Una run O sea, anoche Me eché una run Para probar el juego Y llegué el boss Y el boss era una bruja Me metí una paliza Aquí se van contabilizando Los turnos, ¿vale? Vale, el cofrecito Madre Dinerito Esos cristales No sé qué son Por ahora, ¿vale? Y el dinero No he llegado a la tienda Todavía Y esto es Unidad de almacenamiento De maná Reliquia Después de derrotar A enemigos Con ataques normales Recuperas 10 de magia Uh, pues eso es muy bueno, ¿no? Ya que casteamos habilidades Vale, aquí 7 las ingenias Para que el enemigo Pase por el fuego Por ejemplo, así ¿Puedo empujarlo? Mmm, qué pena O sea, lo podría empujar Para que caiga el fuego Pero Quiero probar esto Si me pongo yo encima ¿Me hará daño? ¿Mi propia bit? Uh, me hace daño Mi propia bit Mi propia área de veneno Me hace daño Eso no lo sabía Pum, pum Vale Estos son muy débiles Necesito recuperar maná Voy a dejar de De castear hechizos un rato Y voy a recuperar maná Aquí podemos ver el mapa Tenemos camino hacia arriba Como veis El boss está hacia arriba Pues voy a ir hacia abajo Esto es un evento Si no me equivoco Y este Esto es un rollo Para teletransportarte ¿Ves? Es así Si quieres volver rápido El juego es difícil de cojones Ya os digo yo Es difícil Porque hay que estar atento A cada movimiento que das Eh, un festín por el fuego ¿No? El aroma De no sé cuánto Vamos, que me están ofreciendo algo Parece Intenta iniciar una conversación Uh Esto me recuerda mucho a Slade Spire A los eventos Que puedes elegir varias opciones Eh Filete robusto Puede ser Vegetales no sé cuánto O filete no sé cuánto De pescado Vale Probabilidad de afectar a tu ataque Probabilidad de afectar A tu poder De ataque De habilidad Perdón Probabilidad de afectar a tu defensa A ver Vale He elegido el bistec este distinto No sé cuánto Aumenta Notablemente El impacto Del resultado Hay un 40% De probabilidades De que sea negativo Vale La hierba No sé cuánto ¿No? Hay un 20% De probabilidades De que sea negativo Este será un 100% positivo Vale Este es una mejora enorme Pero con un 40% De que sea negativo Este una mejora normal Y que sea un 20% Negativo Y esta es Bueno Normalilla Tirando a mediocre Supongo Pero un 100% positivo ¿Nos arriesgamos? ¡Ah! Ataque menos 10 Hay que arriesgarse Gente Me acaba de bajar el ataque 10 puntos Me acaba de bajar el ataque 10 puntos Mandragoras Vale Pasa algo así ¡Joder macho! Me la he jugado Yo que sé Cuidado con el fuego ¿Eh? Pues si no es para arriba El pollete quemándose Está muerto ya Ese es bobo La verdad ¡Ah! ¡Qué mal lo he hecho! Vale Está muerto Esto no funciona aquí Esto ¿Le afectará a ella? Vale Aquí puedo tirarle El agua Vale Vale Le rompo No puedo moverme Es que La están curando Tío Vale Ya está Me salgo de ahí Me salgo Vale Ahora cogeré eso ¡Ah! Me he comido La lluvia de ataque Me la ha vuelto a comer Jerry Es que eres tonto Buah He combatido súper mal Escudo de llamas Y esto es Explota Después de tres turnos Y hace daño de lava En cuatro En ocho filas adyacentes Joder Pergamino de estadísticas Un pergamino De poderes elementales Puede mejorar Las estadísticas de L ¡Uh! Pues devuelven el poder ¿No? Skill power No, golpe mejor ¿Y esto qué es? Reliquia Invoca una reliquia al azar Ah, mira, vale Perfecto Piedra filosofal Cuando usas una habilidad Hay un 25% de probabilidades De que el coste de maná Se reduzca a un 100% Del valor base Aumenta tu defensa física En 10 Y cuando eres golpeado En un ataque normal El atacante recibe Un 30% De daño devuelto ¿No? Escudo real Obtien un buffo de bloqueo 30% de probabilidades De De Negar El siguiente ataque Físico normal Va a llevar esto Creo Ya que voy con la espada Tío Voy full a melee Voy a tomarme una potis Antes Ya Aquí puedo cambiar de minion O puedo ponerme un segundo minion Si no me equivoco ¿No? Eh La calabaza Tú, pero déjame ver ¿Qué hace, no? Vale Ah, dispara un boomerang Que hace daño En la ida y en la vuelta ¿No? 50 Lanza 5 ataques En una fila de 2 Hace 17 años físico ¿Y tú qué haces? Ah, este ha sido un Vale, sí, es verdad Vaya en el pollete Fíjate lo que te digo Vaya en el pollete No voy a ir a una por el boss Quiero explorar más Y tengo Los objetos estos El escudo de llamas Te vuelve Invencible Contra todos los ataques Durante un turno Y explica que madura A los atacantes Vale, por si te van a meter Una hostia Te pones el escudo Mira, por ejemplo Te pongo el escudo de llamas Lo evito Muere Y ahora A ver, voy a probar esto Toma Claro, son 5 ataques Le rompes toda la armadura de golpe Mola mucho, ¿no? El ataque del pollete ¿Y esta escoba? ¿Es algo especial o algo? ¿La escoba? No, cancelar No No, parece que no es nada Vale, pues nada Toca ir al boss Yo digo, si me sale la bruja F La bruja no puede matar la noche Me quedan 4 blinks Vale A por el boss Tría No sé quién es Tría ¿Tría es la bruja? Tría Vale, débil al quea el fuego Tiene gran inmunidad al veneno Vale, pues entonces No me vale de nada esto ¿Puedo tirarle el de agua? Ah, el del agua Me lo he gastado Esfera tóxica de magia, ¿no? Ah, deja un radio de veneno Vale, espérate Voy a acercarme Tengo que meter el shift aquí Hacia adelante no puedo Porque esto me hará daño Si me tiro para acá Me va a hacer daño también Tornado Vale, puedo romper la brea Vale, y aquí puedo tirarle Puedo tirarle esto Y aquí me gustaría tirar esto Para probarlo Me he envenenado, tío Blink Ah, esto no le da Ahora sí Blink Voy a tirar la poción Mira lo que le he quitado a penas Gente, lo que le he quitado a penas Y está mega stun, tío La tía Bueno, se la he quitado ya Puedo cancelársela Empujándola Vale Pues una cosa Voy a poner esto aquí No me ganas No me ganas Blinks Toma Ataque normal Vale Me pongo el escudo Me va a dar eso Es muy jodido, tío Vale, aquí puedo pegar Va a darme la esfera tóxica Aquí ya está Pego a full Estoy muerto Es muy jodido O sea, los bosses son tan jodidos Vamos a echar otra run A ver si tenemos un poquito más de suerte Los bosses son muy difíciles Muy difíciles O soy yo que los estoy jugando mal O me están resultando súper complicados A ver La mandrágora otra vez No la he aprovechado nada, eh Podría invocar el minion El minion mola Porque te ayuda en combate Pero tiene muy poquita vida El pollete me gusta Porque puede romper la... Me gusta mucho el pollete Porque le rompe las acciones rápido Como da cinco ataques Barrier Blade Cada vez que ataques un objetivo El cooldown se reduce De todas tus habilidades Por un turno Cada vez que derrotas un enemigo Incrementa tu defensa física Por cinco turnos Está nada mal Esto Lanza de lava No sé cuánto Cuando golpeas a dos enemigos De un solo ataque Creas una pila de fuego Donde está el enemigo Uh, voy a llevar esto Y además tiene doble rango, eh Tiene doble rango, mira Pues mola Vale Va, a ver si somos capaces, tío De pasarnos un boss ¿Me dejas pegarte? Vale, muerto Wow, metí un montón Pum 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 Me va a pegar Le rompo Vale Erruna electricidad Vale, hace un pequeño daño eléctrico Cofrecito Oh Ah, la unidad de maná Perfecto Está muy bien la unidad esa de maná Se queman los mongolines Ay, me he equivocado de objetivo Vale Un hacha Un hacha, tú 18 Menos 3 Me quita Ataque en área Cuando golpeas a más de un enemigo Lo silencias Y tienes 5% más de crítico Nah Me gustaría probarla Pero quiero seguir con mi lanza Vale, me muevo Uy, ¿qué es esto? Capa de absorción mágica Cuando te golpean con una habilidad enemiga Absorbes el... Hostia Absorbes el equivalente de su coste de magia Como puntos mágicos Aquí tengo que tirar un blink Para que no me pegue Vale Esto, tú puedes romper la cosa esta El aceite Y luego prenderlo en fuego Con la urna esta de llamas Más para arriba La chaza no la quiero Uy, pero aperte Aquí hay cositas Vale Ves un carruaje No sé cuánto Sospechoso Bla, bla, bla Y una mujer Te ofrece algo, ¿no? Leerte la fortuna Puede ser Muerte El daño Increíble El daño recibido Aumenta de 50 A 100% O sea, entre 50 A 100% Pero el daño que yo realizo También aumenta De 50 a 100 Ah, vale, vale Que la suerte Vale Sale una carta, ¿no? Me imagino La carta de la muerte La carta de la torre La carta de la estrella La torre Defensa especial Menos 5 A más 5 La estrella Los costes del mercader Aumentan O aumenta un 30 O reduce un 30 ¿Me pongo a la muerte? O sea, puedo hacer Mucho más daño, ¿eh? Pero, pff Es que recibo más también Dura dos pisos Venga, va Ahí es lo que debes considerar Vale No sé cuánto Aceptar tu destino Daño recibido Aumentado un 100% Pero el daño que yo realizo También Desafiar tu destino Necesitas 100 de oro Si le doy la piedra filosofal Pero no la tengo La piedra filosofal, ¿no? Esto mejora el resultado ¿Le doy a desafiar mi destino? No sé lo que es, ¿eh? Ah, pues mira 50-50 Aquí está, muerte Lo he reducido De 100 a 50 Recibo 50% más Pero también hago 50% más No está tan mal, ¿no? Lo que meto, chaval Lo que meto, chaval Madre mía Cuida conmigo Va, se huele Se huele el boss Dame Pues esto es procedural Por lo cual Todo lo que se Cada runa es distinta No hay una runa igual Esta clase de juegos Son todos así, ¿vale? Los roguelikes Son todos Procedurales Podría tirar teleport, joder Tengo runa de rayo Y runa de hielo, ¿no? De agua Ah, el cañón de agua El que teníamos antes Los paraliza El paralizar es bueno Para cortar un casteo Supongo Hostia, cuánta gente, tío Qué barbaridad Botea de veneno No, esto no funciona Muerto Hay que matar a la plantita Esa, ¿eh? No puede ser nada Vale No sé si haberme gastado los blink Ha sido la mejor idea Porque no sé Joder, lo mato de un toque Quita Lo único que no sé Es si el blink se recupera Antídoto Vamos Remueve el veneno Lanza del caos infinito, ¿no? Del caos sin fin 27 más 6 Cuando tus ataques golpean a un enemigo Tu vida también se reduce Sin embargo Cuando el objetivo es destruido Recuperas toda esa vida, ¿no? Después de un blink Gana 5 de bloqueos Por 3 turnos Hostia, hace muchísimo más daño, tío Me la va a llevar Lo que no sé Si puedo recuperar los blinks Porque me los he gastado todos ya Escudo de hechizos Cuando haces daño con una habilidad Obtienes un escudo igual al 10% del daño infligido Esto mola bastante Metrónomo Si usas continuamente una habilidad Reduce su coste un 20% Cuando estás bajo el debufo de quemado Recuperas 20 de vida Cuando un enemigo es derrotado Voy a llevar el metrónomo Y spamear habilidades Pues nada, el boss No he recuperado el blink O sea, tengo 0 ¿Tendré 0? ¿Ahora al entrar? Tengo 3 He recuperado algo Do I Vale, otra bruja Toma Que poco quita, ¿no? Wow El daño que me ha hecho Me alejo Blink Dejo pasar turno Toma No he hecho nada eso Está rota Está rota Te vas a tomarme una poti ¿Rota? No llega Me caen blinks Me caen blinks Vale Con esto me tiro hacia atrás Muele un montón eso Creo que puedo matarla La rompo Wow Le he matado Tío Muchos otros aventureros Y guerreros Eh Han dejado también Su marca en el mundo ¿No? Esta arma legendaria No sé cuánto El reino de la oscuridad De la tormenta Yo sé Si no te gusta tu Actual arma Hay muchas otras a elegir Para enfrentarte A diferentes enemigos ¿No? Tienes que escoger El arma adecuadamente Vale Muchas reliquias están ocultas Bla 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 Callas un poquito ya Oh Me la he cargado Tío He hecho bien Porque mirad Vale Precaminó las estadísticas Aquí hay algo Defensor real No Reliquias Wow Cuerno del ataque crítico Las habilidades también pueden hacer daño crítico Cubo elemental Cuando hagas daño crítico a un enemigo También recibe una condición elemental O sea, un estatus Un debufo Cuando usas una habilidad Hay un 25% de probabilidades De recastearla en el mismo objetivo Me voy a llevar esto La estadística Voy a aumentarme Cuéntame el daño Bueno, no Me tuve que haber aumentado el hechizo Porque si voy a utilizar hechizos Es que mirad He ganado espacio con esto ¿Vale? El backstep Mola un montón Porque ¿Veis? Te tiras dos casillas atrás Por lo cual ganas espacio Y eso mola Y teniendo los blinks Pues ya está Hay que usar bien uso Hay que hacer buen uso de todo eso Pero aquí moriremos ya ¿Eh? Porque estamos sin pociones Y sin nada Uy, ¿eso? Mira, hablando de eso Tu vida y tu elixir se han recuperado Ya decía Ya vamos a morir Porque no tenemos nada Con que recuperarnos El mercader El mercader 410 Lanza ¡Uh! Este es el que tuvimos al principio Pero es de otra De una calidad mayor 1035 ¿Estás borracho? El escudo real ¿Esto qué es? Llave de ensueño Puede abrir toda clase de tesoros ¿Esto qué es? Reforjar aspecto Forjar aspecto Ah, que me mejora el arma Ah, lul Claro, me reforja esto Después de utilizar un blink Gano 100 de escudo Me reforja esto Cuando haces un blink Tienes un 5% de probabilidad De no gastarlo Ah, vale, vale, vale Vale, vale ¿Y esto qué es? No es nada Igual debería llevarme esto Es mucho más tocho 30% El daño normal Contra dos enemigos Ah, más 30% Del daño normal Si golpeas a dos enemigos ¿Qué es el cerdete? Un objeto Y esto es otro objeto Sí, escudo de llamas No puedo llevarme ninguna reliquia Me llevo la lanza ¿Esta o sigo con la mía? Me gusta la mía, tío No, pero esta es mejor Ah, pero no me llega el oro Por haberme gastado el oro En reforjar eso Ah, vale, vale Que es una intersección Es una intersección Donde está el mercader Y lo otro La fuente Bueno, pues nada Seguimos Bueno, lo de no gastar el blink Un 5% súper poco Pero está muy bien eso ¡Coño! Espacio Espacio Lo he gastado dos veces ¿Habéis visto? Lo he gastado dos veces Por la reliquia ¿Cuál era? El metrónomo No, el metrónomo no Era esto La... La... La vara primordial Qué guay Eh... Noob Vale, muerto ¿Cómo? Desafión Acaba el combate En 10 turnos Para recibir una recompensa ¿Cómo coño Voy a acabar yo Esto en 10 turnos? Esto me reduce El veneno ¿Qué va? Ah, lo hice mal Tío Igual si hubiese tirado el blink Aquí y les pego a los dos A la vez Bueno Uh, la llave La llave de ensueño Pues nada Me quedo sin saber Qué clase de recompensa Me hubiesen dado Ah, pues está guay Eso, los desafíos Hay que utilizar Todo el ingenio Para poder pasártelo Uy, va Y va Y va Y va Y va Ahora Vale ¿Esto qué es? Weapon Lock Invoca un arma Al azar Pero esta es mucho mejor Que la mía Sí, esta es mucho mejor Que la mía, eh Hace dos menos Pero, joder Si atacó dos enemigos Hace más daño y tal Creo que está OP, ¿no? Yo creo que está mejor Que la mía Porque además La mía me consume vida, tío El boss, ¿dónde está? Por cierto ¡Coño! Esto es grande De cojones No, cancelar Eh Vamos a tirar aquí un blink ¡Cóbala! Aquí le pego a los dos ¡Hostias! Le rompo Muy fuerte, ¿no? El pollo este Me va a matar Madre mía Es que era Joder Era muy fuerte El pollo este Vale Reliquia Hay un 30% De probabilidades De que el daño crítico Que hagas Sea de un 150% Por cada 5 habilidades usadas El coste de la siguiente habilidad Sería un 100% El efecto de tu elixir Aumenta un 50% Voy a llevar esto Estas son estadísticas Poder mágico Más 10% O sea, poder de hechizo Aumento especial Un 20 de vida Y además Me aumenta el daño Y todo lo demás Voy a ir por aquí Primero Me quedo una poti, tío Un poco bobo, ¿no? Esos bichos Oye, los cristales estos ¿Para qué serán? Estos cristales azules Vale Ok Uf, agua sagrada Uf, el cáliz de la llama El cáliz de la lava El cáliz de la poción Del veneno, ¿no? Esto Todos me recuperan toda la vida Sin embargo El daño que recibes Por estar quemado Aumenta un 100% El daño de la lava Un 100% El daño del veneno Un 100% ¿Qué es lo más probable? Que sufra Veneno, lava O fuego Yo creo que lo menos probable Es lava Vale Tengo esto Yo creo que lo menos probable Es sufrir lava Esto es lava, creo Sí, esto es lava Sí, elemento Cualquier objetivo Que caiga aquí Supongo Explotará Obteniendo el efecto De ember Quemado Después de la explosión La lava Vale Vale, no pienso tocarlo O no lo he entendido del todo O no Ni se me ocurre tocarlo ¿Qué es esto? Slot Machine of Greed Máquina de azar De Pues eso De la codicia Eres capaz de obtener Todas las recompensas Bien Ven, inténtalo A ver Hostias Recompensas Ey A ver Vamos a intentarlo Oro Ah, vale Me lo he conseguido Diez fichas Voy a gastarme Todo el oro No voy a llegar Al siguiente piso Voy a gastarlo todo Uh Veinticinco Eso no sé qué es Toma Ay, no he llegado a este Qué pena Qué guapo Cuerno de hielo Daño de hielo Bueno He recuperado bastante ¿Puedo seguir con ello? Ah, no Volveré a empezar Bueno Lo voy a dar Veinticinco No he conseguido nada No he conseguido nada Esta vez Soy un desgraciado La codicia, gente Es un arma de doble filo Me he gastado todo el oro Para nada Bah, si no voy a llegar Al siguiente piso, creo Me encanta ese hechizo Toma Vale, muerto Me encantan Me encantan Los buffos del pollo De verdad Son demasiado buenos Tío Es que que puedas Alejarte con una habilidad Y con la otra Romper la guardia Pero es que da ¿Cuántos ataques hace? O sea, hace cinco ataques O sea Yo imagino Que son cinco Cinco de guardia Que le quito Esto es un evento Vale Sí Esto de compañía ¿No? Voy a llevar el reaper este Que esto puedo stunear Y con esto puedo hacer Una erupción violenta Hacer daño de tierra A todos los enemigos En las En la sala Así que consume Muchísimo maná Eso, eh Ochenta, tío Vale Puedo probarlo, eh Vamos a probarlo, gente Bah, tampoco le he quitado Tanto Está muerto Eso está muerto Como vienen a por mí ¿Esto qué es? ¡Ah, va! Vale, cualquiera que lo pise Obtiene el estado de Gris Grasiento, puede ser El daño elemental aumenta Un 50% O sea, el daño elemental Que recibo aumenta un 50% Sí, piso eso Sí, piso eso ¡Ey! Lo tenemos No pisar ¿Eso es un no pisar? ¿O me lo estoy inventando? Núcleo elemental Todo el daño de habilidad Aumenta un 50% Sin embargo El coste también Aumenta un 100 Hostia Es un poco putada, ¿no? Wow Aumenta el daño muchísimo Eh, perdón El coste muchísimo Creo que no me ha rentado A coger eso Creo que no debí cogerlo Me ha aumentado Una barbaridad Y tengo muy poquito MP Pues nada Igual aquí acaba Nuestro periplo, ¿eh? Igual aquí Con este boss Hay alguien allí, ¿no? Hay alguien más allá Un visitante Dice que rara señal Un visitante ¡Hostia! Son dos brujos ¿Cuántas brujas son? La siguiente víctima De nuestras bromas Algo se ha dicho No te acerques a ellas, ¿no? No te acerques, chica No hay lugar donde correr Hostias, que feas El diablo El diablo El diablo El diablo ¿Me puedo alejar de alguna manera? Sí Ah, me he invocado otro Ah, no, que no está muerto No hay lugar donde correr Tría No hay lugar donde correr Coño Estoy sin MP Vale Toma Guarra Joder Un poco feo eso, ¿no? Vale, rota ¡Oh! Me he pasado Me he pasado, me he pasado, me he pasado Eh... ¿Cuánto le queda a esto por explotar? No Hostia, que me ha metido en el fuego La cabrona No se quema ella Que va, tío Es que me atrae hacia los orbes Y hacia el veneno y todo eso Es una asquerosa Vale No tengo magia Ni elixires tampoco ¿Esto qué era? Inmunidad al veneno, ¿no? Hostia, asistido neto, chavales Nah, estoy muerto ¿Cómo te vas a hacer a estas tres brujas? Estás borracho Claro, yo imagino yo que mato a la bruja verde Y luego sale la roja y luego la azul O las que hubiera, no sé cuáles hubiera Cuáles había, perdón Bueno, pero el juego me está gustando muchísimo Eso sí Creo que hay cosas todavía que pulir Cosas que mejorar Está en fase beta Está en beta cerrada, de hecho Tiene mucho, mucho, mucho que mejorar Pero el juego tiene unas mecánicas Y unas, no sé Un planteamiento chulísimo A mí me está encantando, ¿vale? El hecho de que sea roguelike Sabéis que Corre roguelike por mis venas Tú me abres las venas Y aquí sale líquido de roguelike Me encanta Espero que a vosotros también Comentarios, por favor ¿Qué os ha parecido? Y nos vemos pues en el siguiente vídeo Hasta otra, chao ¡Gracias!